... Esta noche tuve un sueño. Era el típico sueño en el que por más que corría no conseguía moverme. Y en el que por más que gritar, nadie conseguía escucharme. Ni siquiera yo mismo. ¿Tú te has dado cuenta que esto parece el típico corto profundo en el que dos tíos salen hablando en un banco y no pasa nada más? ¿A qué te refieres? Pues eso, que somos dos tíos sentados en un banco hablando de nuestras mierdas. Al menos no estamos en un coche. O peor aún, en un restaurante. Eso sería difícil de grabar. ¿No? Pero tú eres gilipollas, ¿qué coño haces? Pues a ver, que ibas a fumarte un cigarrillo. O sea, que va a ser lo siguiente. Que empieces la trama apagando un despertador. O no, mucho mejor, abriendo la nevera y sacando algo. ¿Qué mierda te pasa? Era solo un cigarrillo. El recurso favorito de la gente que pretende ser interesante o profunda. ¿Y eso qué más dará ahora? Pues que hay que evitar los clichés. ¿Y qué hacemos? Eh, yo qué sé. Eh, nos levantamos. Que está sentado es muy monótono. ¿Y ahora qué? Yo qué sé. Ahora vendrá el típico giro de guión o algo. Debe ser algo que nos esperen. ¿Caminamos? Joder, tío. Eso sí que es un cliché. Además, deberíamos caminar muy despacio para que el cámara nos grabara bien. ¿Es algo original? ¿Qué? ¿Patos o garbanzos? ¿Qué cojones? Pero tío, sígueme el rollo. No seas como el típico personaje pijillo que se ruboriza con cualquier cosa. ¿Has dicho ruboriza? Sí, a mí también se me ha incrementado la inteligencia cuando lo dices. No sé, tiene que ser algo original, pero es que es muy difícil porque está ya todo inventado. ¿Y si nos besamos? Ni de coña. ¿Qué pasa? ¿Temes que te vaya a gustar o qué? No es eso, pero... A ver, tío, ni te rayes. Venga, vale. Espera. ¿Es esto un chiste homófobo? No, hombre, no. A ver, somos dos personas que se besan y que tienen muy clara su sexualidad, así que no pasa nada. Vale, guay. Maricones. ¿Qué la pasa? Oye, una cosa. Si nos besamos y nos gusta, ¿tendremos que poner en el título corto LGTB o algo así? Eso daría más visitas. Pero ni tú ni yo pertenecemos al colectivo y además me da que ninguno de los dos va a acabar suicidándose al final del corto, ¿verdad? Me estás retando. No, no, no. A ver... ¿Por qué saltas? Porque nadie se lo esperaba. ¿Y si hablamos de un tema de actualidad? O sea, que quieres concienciar a la gente sobre algo, eso sí que es un cliché, macho. La palabra que va lleva al final B o P. Es que la vista escrita de las dos maneras es una cosa que me da ahí como vueltas y no me deja dormir por las noches. Mira, si esto es un corto de verdad, se supone que debe tener un final de la hostia, algo que deje a todo el mundo loco. Sí, sí creo yo que sí. No, no. No, no. No. No, no. 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 No.